...el Señor. Felicidades a todas las madres, ¿verdad? Por este día tan lindo. En esta ocasión voy a cantar un canto especial, ¿verdad? El día de ustedes. Pero este video que se está haciendo también se lo voy a dedicar a mi madre que está allá en México. El Aguaje Michoacán se llama. Y espero que sea de gran bendición para ella que está allá y cada una de ustedes, ¿verdad? Ahí me ponen la número 5. Que sea de gran bendición para cada una de estas cosas. Pensaré en usted que se llama el canto, hermano. Si en un amor pensaré, siempre pensaré en usted. Usted que me ha dado todo sin reproche. Me ha dado todo su amor, lo llevo en mi corazón, mujer tan adorada. Solo pensaré en usted, usted es un galardón, usted sí vale la pena. Es una sabia mujer, de todas es la más bella, la dulce y tierna es mi madre. En este día tan especial, le damos la gloria al Señor y las bendecimos a cada una de ustedes, madres. A mi madre allá en México. Que Dios les bendiga. Solo pensaré en usted, usted que me ha dado todo sin reproche. Es una sabia mujer, de todas es la más bella, la dulce y tierna es mi madre. Sus ganas, sus arrugas, cuánto admiro mamá. Son frutos de experiencia, dolor y sufrimiento. Tus pasos ya son lentos, el tiempo en ti pasó. Señor, bendice al ser, que a mí me vio nacer. Señor del alma mía, Señor bendice a mi mamá. Que Dios las bendiga a todas las madrecitas. Alabado sea el nombre de ti. ¡Gracias!